La magnitud y arquitectura del universo La coherencia de sus leyes físicas y espirituales La majestuosidad de los mares La belleza de la tierra Son las huellas de una poderosa creación La cual fundó nuestro Señor Jesucristo Mediante la Palabra de Dios Bienvenidos a Palabras de Vida Con el Pastor Orson Vila Bien vamos a darle ocasión un poquito a la Palabra del Señor Hay una palabra que nos viene bien a todos nosotros Porque todos nosotros nos vemos envueltos por esta palabra Y esta palabra no perdona ni al millonario ni al pobre Es para todo ser humano Y es la palabra necesidad ¿Verdad que la necesidad nos toca a todos? Porque aún el millonario necesita comprar el alimento Comprar medicina, comprar ropa Todos nos vemos afectados por la palabra necesidad ¿Y qué significa esta palabra? La palabra necesidad significa Carencia de las cosas imprescindibles Para la vida física La supervivencia o la vida espiritual Podemos decir que necesidad Es demanda de suplencia en cualquier artículo O cosa relacionada con nuestra existencia Quisiéramos que usted se trasladara Al libro de los Hechos de los Apóstoles Al capítulo 1 y versículo 8 Donde vamos a meditar sobre este versículo Muchos no tienen que buscarlo porque se lo saben de memoria Dice Hechos 1.8 Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Qué cosa ha de venir sobre vosotros? El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y queremos Estarle predicando Bajo el título Buscando Lo que se necesita Eso está interesante ¿Verdad? Porque buscar cosas que no necesitamos Hay que darle prioridad a las cosas que necesitamos Buscando Lo que se necesita Y muchas veces Nos preguntamos ¿Qué necesito para triunfar En la vida? Otras veces nos preguntamos No tengo éxito ¿Qué necesito Para tener éxitos? Para ver a Dios Obrar en mí Para desarrollar Una vida espiritual Más abundante ¿Cuántas veces Nos hacemos ese interrogatorio Y sabe dónde está la respuesta? La respuesta está En lo que dijo Jesús ¿Qué dijo Jesús? Nos dejaré huérfanos Cuando él se iba Si no Enviaré En lugar mío Al Espíritu Santo Alabado el Señor Alabado el Señor Entonces ¿Qué es Lo que se necesita? Espíritu Santo Porque el mismo Jesús Dijo No le voy a dejar solito Voy a enviar Al Espíritu Santo Ahora leímos Hechos 1.8 Y dice Hechos 1.8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Estamos comenzando Un año nuevo Yo sé que Nuestras mentes Están cargadas De Deseos De triunfo Deseo De que este año Sea Mejor que el pasado Y yo sé Que usted Y yo Nos hemos Preguntado ¿Qué es Lo que necesito Para que este año Sea diferente Al 17? Levanta la mano A los que se hicieron Esa pregunta ¿Qué es lo que necesito Para triunfar En este año Para alcanzar Las bendiciones? Gloria al Señor Buscando Lo que Se Ne Ne Necesita Jesús Le dijo A sus discípulos Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Y qué es lo primero Que queremos señalar Aquí? Que se necesita Que tenemos Que buscar Buscando Lo que se necesita Poder de Dios Dile que está a tu lado Tú necesitas El poder Tú necesitas Poder de Dios Tú necesitas Poder de Dios Necesitamos Poder de Dios Pero hay una Pregunta Que Viene a colación De la primera Y es ¿Cómo se adquiere Este poder? Estamos de acuerdo Que necesitamos Poder de Dios Pero ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Cuántos quieren Poder de Dios? A ver Todos queremos Poder de Dios Por eso estamos aquí Ahora ¿Cómo Se adquiere? ¿Cómo podemos Adquirirlo? Cuando en este Capítulo 1 Del libro De los hechos Leemos los versículos 4 Al 5 Mire como dice Y estando juntos Les mandó Jesús Les dijo Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis De mí Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Mas vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro De no muchos Días ¿Cómo se adquiere? Ese poder ¿Cómo se adquiere? Jesús Le dijo A los discípulos En el momento De la ascensión Cuando Él iba A regresar Al Padre Les mandó Fue una orden No Se vayan De Jerusalén Sino Esperen La promesa Del Padre Que es La del Espíritu Santo Tienen Que quedarse Aquí Yo siempre Me he preguntado Y he visto Con claridad Esto Como Jesús Le dijo En Mateo 28 A los discípulos En Marcos 16 En Lucas 24 Y en 1 En Hechos 1 Vemos como El Señor Mandó Y le dijo A los discípulos Y te predicaste El Evangelio A ser discípulo Bautiz Enseñen En Marcos 16 Y estas señales Seguirán A los que creen Vayan y prediquen El Evangelio Y los que crean Serán salvos Y ahora En el momento Que Él se va a ir Le dice Estad quedos En la ciudad De Jerusalén No se muevan De la ciudad De Jerusalén No hagan nada Hasta que reciban El Espíritu Santo ¿Cree usted Que era importante El Espíritu Santo Para Jesús? Seguro Fíjese que Toda orden Que había dado La suspendió Antes le dijo Vayan y prediquen Alcance Y ahora En el momento Que Él se va a ir Allí en el Monte de los Olivos Unas 500 personas Le dice el Señor A los discípulos Pero no se vayan A ir de Jerusalén Sin haber recibido La promesa Del Padre El Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Les dice eso? Porque Jesús Sabía que los discípulos Necesitaban El poder de Dios Como lo necesita Tú y lo necesito Yo Aquí lo que nos hace Tener una vida De triunfo De éxito Es el poder De Dios Lo que nos hace Diferente A la otra gente Es la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Y mientras Más dinero Tú tienes Más cosas Puedes adquirir Mientras más Poder de Dios Tienes Más puedes alcanzar ¿Cuántos están De acuerdo con eso? Por eso Jesús le dice En Hechos 1 8 Recibiréis Poder Cuando venga El Espíritu Santo Sobre vosotros Ustedes tienen Que buscar El Espíritu Santo No hay otra forma De recibir poder Hay que buscar El Espíritu Santo El que da el poder Es el Espíritu Santo El que rechaza El Espíritu Santo Nunca tendrá poder No tendrá guianza No tendrá enseñanza No tendrá bendición Fíjese que Jesús dice Conviene que yo me vaya A ustedes le conviene Que yo me vaya Para que venga El Consolador El Espíritu Santo Oiga Usted sabe lo que Decir Jesús A ustedes le conviene Que yo me vaya Que Jesús se vaya ¿Cómo te va a ir Señor? Es necesario Que yo me vaya Para que venga El Espíritu Santo Porque lo que El Espíritu Santo Va a hacer Es muy importante Él es el que Le va a capacitar De poder Yo le he dado Instrucción Yo le he dado Las buenas nuevas Yo le he dado El Evangelio Pero Él Les va a dar El poder Para que lo vivan ¿Cuántos alaban A Dios? Alabado el Señor El poder Para vivir El Evangelio Está en el Espíritu Santo Por eso Es muy importante Que el creyente Se llene Del Espíritu Santo Y vemos Como Jesús Le dice Tienen que buscarlo Hay creyentes Que yo me encuentro Que dicen Bueno El Espíritu me bautizará Cuando Él quiere No, no Cuando Él quiera Que me bauticen No, Él no es Él no es el que Tiene que querer Eres tú El que tienes que querer O usted dice Tengo sed Pero cuando el Refrijador quiera Cuando el Refrijador quiera Que me mande Un pomito de agua Para acá No Tienes que ir A abrir la puertecita Y buscar El agüita Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Jesús le dijo A los discípulos No se vayan De aquí Busquen El Espíritu Santo Hay algo Que nosotros Tenemos que hacer Eso tiene que estar En nosotros Pablo Hablaba En primera de Corintios 14 Le decía A los Corintios Procurar Los mejores dones Usted tiene que procurarlo Usted tiene Que buscarlo Gloria al Señor Y dentro De la iglesia Hablo de la iglesia Universal Estaban Los que Ministraban Espíritu Santo Hombres y mujeres Que Dios le dio La capacidad De orar Para que otros Hermanos Recibieran Hermanos Que estaban buscando Recibieran Este poder Esta capacitación Por eso vamos A trasladarnos Al libro Mismo De los Hechos En el capítulo 8 Verso 14 Y ahí vamos A ver algo Que nos va A ayudar Hechos 8 14 El Evangelio Había llegado A Samaria Con la persecución Del Evangelio Y de los cristianos En Jerusalén Los cristianos Tuvieron que huir A otras naciones A otras ciudades Y donde llegaban Predicaban el Evangelio Y Felipe Que era un diácono Huyó a Samaria Y cuando llegó a Samaria Empezó a predicar El Evangelio Y se produjo Un avivamiento En Samaria Se produjo Un avivamiento Yo leía Acerca De Charles Grandison Finney Charles Grandison Finney Nació en 1792 Llegó a ser Un abogado Pero llegó a ser Un tremendo evangelista En esta nación Y se le llama A Charles Grandison Finney Se le llama El promotor Del avivamiento Moderno Un hombre Que cuando Él quería ver El poder de Dios ¿Sabe lo que hizo? Se fue a una montaña Una noche Una noche Y se pasó Una noche En una montaña Y le dijo al Señor De aquí no me voy Hasta que tú No me llenes De tu poder Y esa noche Sintió como el diablo Lo agarraba Por los pelos Y lo quería Arrastrar Y él ahí Batallando Contra el diablo Buscando Del Señor El poder del Señor Hasta que Dios Le llenó De su espíritu Y este hombre Se le llama El promotor Del avivamiento Moderno Porque donde Él iba a predicar La gente lloraba Y la gente gritaba Y la gente se convertía Por montones Y que a veces No lo dejaban Predicar Por la presencia Del poder Del espíritu De Dios En su vida Pero él Subió una montaña Y dijo de aquí No me voy Hasta que tú Me llenes No es si Dios Quiere Cuando Dios Quiera No No es que Dios Es el que tiene que querer Eres tú Tú eres el que Tiene que buscarlo Y vemos nosotros Mis queridos hermanos Como en Samaria Se produce Un avivamiento Cuando llega Felipe Predicando a Cristo Y vamos a ver Que dice El verso 14 Del capítulo 8 Cuando los apóstoles Que estaban En Jerusalén Oyeron Oyeron que Samaria Había recibido La palabra De Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Oiga bien Porque aún No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Entonces Les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Con la señal Inicial Del bautismo Del Espíritu Santo Que usted sabe Cuál es Speaking tongue Hablar En nuevas Lenguas Eso se habla Por el Espíritu Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban En otras lenguas Como el Espíritu Les daba Que hablase La señal De que un creyente Recibe El Espíritu Santo Es cuando le viene Esa unción Que empieza Empieza a hablar Unas lenguas Que él no sabe Pero siente El gozo La presencia La bendición Es el bautismo Del Espíritu Santo Dios La muestra Que da Que ha llenado Ese creyente Es que empieza A hablar En las lenguas Del Espíritu Alabado El Señor Y ahora Hay un hecho Aquí Muy interesante Y es que Con la persecución Del Evangelio En Samaria Empezaron a perseguir A los cristianos Y entonces Huyeron Porque estaban Todos concentrados En Jerusalén Y huyeron A distintas Naciones vecinas Y Felipe Que era un diácono Se fue A Samaria Y cuando llegó A Samaria Empezó a predicar Y se produjo Un avivamiento Los cojos Caminaban Los ciegos Veían Milagros De todo tipo Multitudes Del pueblo Y hasta Los hechiceros Se convirtieron Los magos Se convirtieron Cuando el poder De Dios Cae Olvídate Que los calderos Se van Y el ñañiguismo Huye Y los San Lázaro Pierden las muletas Y ahí Lo que viene La cabose De Dios Pero Estaba ocurriendo Algo muy lindo Toda la gente En Samaria Se convertía Pero cuando Jerusalén Los apóstoles Que estaban En Jerusalén Escucharon Que Samaria Había recibido El Espíritu Santo Había recibido La salvación Mandaron A Pedro Y a Juan Para que les ministrara Espíritu Santo Porque Felipe No tenía El don De ministrar El Espíritu Santo Y dice aquí Verso 16 Porque aún No había descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Entonces Les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Ahí estamos Viendo nosotros Mis queridos hermanos Que Se adquiere El Espíritu Santo Buscándolo Hay que buscar La gente Que ministra Por eso En esta mañana Te vamos a ministrar Para que recibas El Espíritu Santo En este principio De año Para que estés Capacitado Para que tengas El poder Pero hay un punto Doctrinal Aquí muy importante Un punto Doctrinal Que tú vas A entender Fácilmente Muchas Iglesias Denominaciones Y congregaciones Cuando se trata Del Espíritu Santo Dicen que El creyente Recibe El Espíritu Santo Cuando se convierte Y que ellos No buscan Bautismo De Espíritu Santo Porque ellos Tienen el Espíritu De Dios Cuando se convirtieron Cuando la persona Se convierte La sangre De Jesucristo Le limpia De todo Pecado Y el Espíritu Santo De Dios Le pone Un sello A esa persona Hijo de Dios Y tiene el sello Del Espíritu Tiene el Espíritu De Dios Por cuanto Se convirtió Al Señor Y ya no dice Dios Dice el Señor Porque nadie Llama A Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Pero ese No es el bautismo Del Espíritu Santo Muchas veces Mi esposa Que me quiere tanto Me sirve la comida Y cuando me sirve La comida Ve que yo Yo no soy De mucho comer Me puede invitar A su casa Y entonces Yo me sirvo Un poquito Y ella me dice Pero tampoco Vas a comer Come más Y mira cuánto Te he puesto Come más En vez de cuatro Muslos de pollo Cómete ocho Mira Si porque ella Quiere que yo Deje de que Esté saludable Entonces Come más Sírvete más No, no Ya está bueno Ahora Usted puede Comer un poquito De comida Jenny Puede comerte Un poquito De comida Y con eso Te llenas Un poquito De comida Satisface La necesidad De tu organismo Un poquito De comida Te suministra Los carbohidratos Las proteínas Los aminoácidos Las vitaminas Las grasas Y todo lo que Tú necesitas Un poquito De comida No te lo suministra Tiene que comerte Un plato de comida Vegetales Proteínas Carbohidratos Tiene que comer Variable Para que tu organismo Se nutra Lo que hace El Espíritu Santo Cuando una persona Se convierte Es Pish Ponerle el sello Es hijo de Dios Y tiene el sello Del Espíritu Pero necesita Una cosa Que se llama El bautismo Del Espíritu Santo Que es Un llenamiento Del poder De Dios Es cuando El Espíritu Santo Desciende Y llena Ese creyente Y la señal De que ha sido Llenado Es Hatínala Y agua Aquí Andirelele Empieza a hablar En lenguas Del Espíritu Esa es la señal Y esto produce Un gozo Esto produce Mire yo tengo deseo Salir corriendo Por ahí Ah El cuando uno Habla en lenguas Se llena Habla a Dios Recibe la bendición Y entonces Con el bautismo Del Espíritu Santo Vienen los dones Del Espíritu Santo Esos dones De revelación De poder De expresión Dones De fe De milagro De sanidad Y es cuando El creyente Está equipado Para servir Al Señor Se da cuenta Se da cuenta Como hay otra Experiencia Julio Además de la salvación Hay otra experiencia Que se llama El bautismo O llenamiento Del Espíritu Santo Que hay que buscarlo Hay que buscarlo Cuando mi esposa Me sirve la comida Hoy me va a dar Buena comida Cuando ella Me sirve la comida Y ya yo comí Yo le digo Y no hay un Postrecito Por ahí Si no porque El postrecito Ayuda Hay algo más Tú tienes que recibir Algo más Que salvación El Espíritu Santo Es una Otra experiencia Que el cristiano Recibe Una nueva Experiencia Que el cristiano Recibe Vamos a ver Aquí está Patentizado En Hechos 8 Como Felipe Les predicó A Cristo Se habían convertido Pero En Jerusalén Los apóstoles Entendieron Que solamente Habían recibido La palabra Había sido salvo Pero enviaron A Pedro y a Juan Para que le ministraran El bautismo Del Espíritu Santo Y cuando Pedro Igual le ponía Las manos Y oraba Empezaban a hablar En otras lenguas Y a profetizar A recibir Las bendiciones De Dios Ahora nos vamos A trasladar En el mismo libro De los Hechos En el capítulo 19 Para que usted vea Cuando el apóstol Pablo llegó A los Efesios Estamos hablando De unos 18 años O 19 Después que Cristo Ascendió al cielo Ahora el apóstol Pablo llega A los Efesios Y vamos a leer Desde el versículo 1 Hechos 19 1 Aconteció Que entre tanto Que Apolos Estaba en Corinto Pablo Después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos Disípulos Les dijo Mire la pregunta Que le hace Pablo La primera pregunta Que le hace A un grupo De creyentes Que encuentra Recibisteis El Espíritu Santo Cuando creísteis Oiga parece que era Muy importante Para Pablo Que los creyentes Tuviesen El bautismo Del Espíritu Santo Cuando lo primero Que le pregunta A estos discípulos Pues recibisteis El Espíritu Santo Cuando creíste Quiere decir Después de creer Recibiste El Espíritu Santo Y mire lo que le contesta Este grupo De hermanos Le dice Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo No le habían instruido No le habían Hablado Del Espíritu Santo Ellos habían sido salvos Eran discípulos Predicaban Pero no tenían El Espíritu Santo Por eso Lo primero Que Pablo Le pregunta es Recibiste El Espíritu Santo Después que creísteis Y ellos le dicen Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Verso 3 Entonces dijo Pablo En que pues Fuisteis Bautizados Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento En agua Diciendo al pueblo Que creyesen En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Cuando oyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiéndoles Impuesto Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban En lenguas Y profetizaban 18 años Después de haberse Convertido En 18 19 años Nadie le había Hablado Al Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque eran discípulos De Juan el Bautista Y Juan el Bautista Dijo Yo bautizo En agua Para perdón De pecado Pero el que viene Tras mi Cristo Del cual No soy digno De desatar Las correas De su calzado Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Jesús no le va A bautizar Con este bautismo De agua No El bautismo Que el trae Es Espíritu Santo Y fuego Le va a bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Es un bautismo Diferente Aleluya Se da cuenta Como El bautismo Del Espíritu Santo Es una experiencia Aparte De la salvación Un creyente Puede recibir El Espíritu El mismo día Que se convierte Yo le he tenido En campaña Personas que se han Convertido Y orado Y en la misma noche Han recibido El bautismo Del Espíritu Santo Pero el bautismo Del Espíritu Santo Es una experiencia Para todo creyente Todos lo tenemos Que buscar Todos lo necesitamos Lo primero Que Pablo Le preguntó A este grupo De creyentes Pues ¿Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste? No Ni siquiera Hemos oído Que hay Espíritu Santo Pues vengan Para acá Poniéndole las manos Oró por ellos Y hablaban En lenguas Y profetizaban El bautismo Del Espíritu Santo Es para todo creyente ¿Qué dije? ¿Qué dije? El bautismo Del Espíritu Santo Es para todo creyente Hay hermanos Que se consuelan Porque no tienen El bautismo Y dicen Bueno Eso no es para todo Eso es para que el Señor Se lo quiere dar No El Señor Lo dio para todo Y todos tenemos Que buscarlo Alabado el Señor Por eso en Hechos Capítulo 2 Versículo 16 Dice la Escritura Dando el discurso Pedro En el día De Pentecostés Más esto es Lo dicho Por el profeta Joel Y en los postreros Días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre Toda T O D A ¿Qué dice? Toda Carne En los postreros Tiempo Derramaré De mi espíritu Sobre T O D A Toda Carne Es para toda carne Tócate a ver Si tú tienes carne Tú eres de yeso De cartón De aluminio A ver Tócate Yo te veo medio opaco Así no serás tú Allí de Sin galvanizado Dice que es Para toda carne Todos tenemos carne El bautismo Es para todos Nosotros El diablo A veces le dice A algunos hermanos Eso no es para ti No, no Cuando Dios quiera Que te lo de No, no Esto hay que buscarlo Esto está en el paquete De la salvación Tenemos que buscar El espíritu sano Y cuando lo buscamos El Señor Nos lo da Es muy diferente Que tú llegues A una persona Y le diga Por favor ¿Usted tendrá Tal cosa Que me pueda facilitar? Oiga mi hermano Yo con cuánto gusto Le sirviera Pero no tengo Eso es una cosa Y otra cosa Cuando usted llega A una persona Y le dice Vine a buscar Lo que me prometiste ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Te acuerdas Que hace tres semanas Me dijiste Que viniera a buscar La sierra Que tú no la querías Que le iba a regalar Y vengo a buscar Ah, sí, verdad Sí, sí, pasa Una cosa Cuando tú vienes a decir Vengo a buscar Lo que me prometiste Y otra cosa Cuando usted dice Por casualidad Tú tendrás Es lo mismo Con el Espíritu Santo Jesús lo prometió Nosotros no tenemos Que suplicarlo Venimos a buscarlo Cuando venimos A buscar El Espíritu Santo Le decimos al Señor Vengo a buscar Lo que me prometiste Voy a alabarte Para que me de esas lenguas Me de ese poder Me de esa unción Porque tú me lo prometiste Alabado el Señor Qué diferente, verdad Gloria a Dios Ah, aquí En esta porción Le dijo Joel en su profecía De Hechos 2, 16 En los postreros días Dice Dios Derramará de mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Es para los jóvenes Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Es para los ancianos también Y de cierto Sobre mi siervo Y sobre mi sierva En aquellos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán ¿Saben cuáles eran los siervos Y las siervas? Los esclavos En aquella época Existía la esclavitud Sobre los esclavos Pero fíjense Como especifica Sobre mi siervo Hombre Sobre mi sierva Mujeres Porque en aquella época La mujer Estaba relegada A un plano inferior No la consideraban Igual al hombre Pero Dios Te considera a ti Igual Las cosas de Dios Son para el hombre Y son para la mujer Por eso dice Derramaré mi espíritu Sobre mi siervo Y sobre mis siervas Sobre los jóvenes Verán visiones Los ancianos Soñarán sueño Vuestros hijos Y vuestras hijas Es para todos Es para todos Dios quiere Que todos nosotros Tengamos poder Para vencer al mal Para vencer a Satanás Gloria al Señor ¿Cuántos alaban Al Señor? Alabado Jesucristo Pero hay hermanos Que no buscan El Espíritu Santo El bautismo Del Espíritu Santo Porque creen Que no es para ellos O que es para El que Dios quiera Claro Ya Dios se lo dio Pero es para todo Porque Dios quiere Que todos nosotros Le sirvamos Dios quiere Que todos nosotros Seamos útiles Hay hermanos Que vienen a la iglesia Y me dicen Pastor Yo no quiero Sentarme en el banco Yo quiero servir A Dios Pero le pasan Por encima Un papel Que está en el suelo Y lo aplastan Si tú quieres Servir a Dios Dóblate y recógelo Que la casa de Dios Esté linda Tú quieres servir A Dios Hay mucho que hacer Aquí Aquí todos Tenemos que servir A Dios Gloria al Señor No solamente Se sirve a Dios Aquí arriba Hay quien dice Yo quiero predicar Yo quiero cantar Yo quiero tocar Un instrumento Pero a lo mejor Dios no te ha dado Ese don a ti Pero si te ha dado El don de coger Una escoba Y te ha dado Un don de servir Los pastelitos allá Y te ha dado Un don de mira Como están los tratados Ahí Mira allá en el rincón Aquel tratado Coge un paquete De tratados Y ponte a repartirlo En Walmart O en Home Depot O por ahí En cualquier mercado Predica Evangeliza Aleluya Eso es servir A Dios Pero para todo eso Necesitamos El Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo Necesitamos La unción Del Espíritu Santo Y yo me gozo Mis queridos hermanos Cuando en este mismo Capítulo 2 Del Libro de los Hechos Vemos nosotros Como el Señor Le habla Aquella multitud Que vino Cuando cayó El Espíritu Santo Dice Que una multitud De tres mil Vinieron allí Al aposento alto Porque vieron Lenguas de fuego Que caían Sobre el edificio Y dijeron Se está quemando Y acudieron allá Pero cuando llegaron No se estaba incendiando Eran lenguas Del Espíritu Que estaban cayendo Sobre los creyentes Y Pedro Le habló a esa multitud De tres mil Pedro le habló Y le dijeron Le dijo Pedro Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Al oír esto Se compugieron De corazón Estoy leyendo En Hechos 2.37 Al oír esto Se compugieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Y Pedro les dijo Arrepentidos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Escuche Porque para vosotros Es la promesa Para quien Para vosotros Dice Para vosotros Es la promesa Para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Estás viendo Que la promesa Es para todo Lo que Dios llame Te sienta llamado Del Señor ¿Crees que tú eres Un llamado del Señor? Claro que sí Pero le digo Pedro La promesa Es para ustedes Y es para vuestros hijos Los que le nazcan Es para los que están lejos Y es para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare El Espíritu Santo Es para todo Creyente Alabado el Señor Alabado el Señor Cuando nosotros Tenemos la convicción De que Dios No nos ha dejado fuera De que Dios Ha provisto Para nosotros Usted viene con fe A buscar lo que Él le ha Prometido Aquí estoy buscando Lo que tú me prometiste Lléname de tu Espíritu Santo Necesito El Espíritu Santo ¿Cuántos necesitan El Espíritu Santo? Que lindo es Hablar en lenguas Ayer en el ayuno Cuando empezamos En el ayuno Oiga Antes de arrodillarme Empecé a hablar en lengua Y yo dije Wow Y me pasé Hora y media Hablando en lenguas Hora y media De rodillas Todo lo que oraba Era en lenguas En lenguas Porque el Espíritu Intercede por nosotros Con gemidos Indecible Porque a veces Cómo orar No sabemos Pero el Espíritu Si sabe El Espíritu Intercede por nosotros Hora y media Saboreando allí La oración El Espíritu Y cuando usted Ora en lengua El Espíritu Se edifica Y usted siente Que se traslada Al cielo Porque El Espíritu Es el que está Orando Intercediendo Hablándole a Dios Gloria al Señor Y todo creyente Necesita Esa armadura Y ese armamento Necesitamos Por eso Jesús Le dijo a los discípulos No se muevan De Jerusalén No vayan a predicar Hasta Que reciban El poder De lo alto Porque cuando Venga sobre vosotros El Espíritu Santo Recibiréis Poder Pero hay algo más Que se recibe Con el Espíritu Santo Y dijo el Señor Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos Me seréis testigo Cristo quiere Que tú seas Un testigo De Él Que tú prediques Su palabra El bautismo Del Espíritu Santo No es Para estar aquí Orando Si eso es Si eso es bueno El bautismo Y a usted Y a usted le pasa Esto y esto Y la persona Me mira Como quien dice Y quien le dijo A usted todo eso El Espíritu Santo El Espíritu Santo Alabado El Señor Por eso hace falta El Espíritu Santo Y a veces He llegado a una línea En un supermercado Y cuando Digo Who is the last Quien es el último Me pongo atrás De la persona Me dice el Espíritu Santo Dile esto Y esto Y esto Pero ven acá Tú no estás viendo Que yo lo que vengo A pagar aquí La factura No, no, no Dile Dile a este hombre Esto y esto Y esto Y tengo que decirle Señor disculpe Pero mire Yo soy cristiano Y el Espíritu Santo Me está diciendo Que le diga a usted Esto y esto Y esto Y esto Se da cuenta Que es importante Tener la herramienta Tener la guianza La unción Del Espíritu Santo Para poder Hablarle A las vidas Para poder Darle un mensaje Que le llegue Al corazón La necesidad De esa vida Que tú puedas Conocerla A través del Espíritu A veces hay personas Que usted le está Predicando Y le está diciendo ¿Y quién le contó Mi vida? Porque usted Le está retratando Usted no El Espíritu Santo Le está dando La palabra Oportuna Que es importante Tener los dones Del Espíritu Que es importante Cuando mi esposa Está aquí de testigo Nosotros Pastoreamos En Cuba Al embajador De Argentina En Cuba Por 5 o 6 años Fuimos su pastor Y aunque vivíamos En Camagüey Donde teníamos Una iglesia De 5 mil hermanos Viajábamos 2, 3, 4 veces A La Habana Todos los meses Y yo tenía Que llegar A la embajada De Argentina Y a la casa Del embajador A dar un servicio Una noche Iba Con la familia Que llevaba Mi hijo Dadonín Sus hijos Su esposa Y le dábamos Un culto En la casa Tenía que ir A la embajada A ungir Todos los Cuartos De la embajada Oficina Y el embajador Me dijo Un día Miren Esa butaca Se sentó Fidel Castro Cuando vino Ah pues tenemos Que ungirla Para que se vaya Todo Y entonces Él me llevaba A la oficina Y me contaba No porque hay esto Y lo otro Y este problema De la embajada Y el otro Y teníamos que estar Orando Pero cierto día Cuando mi esposa Y yo dimos Un servicio allá Ya yo me iba Mire que importante Es tener El bautismo Del Espíritu Santo Y el poder Del Espíritu Ya yo me iba Recuerdo que había salido La puerta de entrada A la casa Estaba ahí Ya yo salía Por la puerta Cuando el Espíritu Santo Me dijo Regresa Porque tengo que hablar Con el embajador Yo hice así Cerré la puerta Y viré Y le dije Dice el Señor Que tiene algo Que decirle a usted Y al momento El Señor Me dio una visión Y me mostró Una oficina Y en aquella oficina Había un reguero tremendo Varios buróes Se abrían gavetas Se volcaban papeles Caían al suelo Había un desastre En aquella oficina Y el Señor Me dijo Dile al embajador Que viene una crisis Para su país En esta crisis Que viene para su país La moneda va a ser devaluada Y habrá tal alteración Que se cerrarán Más de doce Embajadas En el mundo entero Pero dile Dile que esta embajada Donde él está Mientras él se mantenga Buscándome Esta embajada No se cerrará Que yo Lo guardaré Y el Señor Me dijo muchas cosas Más Que le diguera Y le dije todo Cuando me fui Al otro día La noticia Argentina Cayó en un caos En menos de un mes Se eligieron Varios presidentes La moneda La devaluaron Al cincuenta por ciento Y cerraron Más de doce Embajadas En el mundo entero Sin embargo La embajada de Cuba Con la miseria de Cuba Con la deuda De más de cinco mil Millones de dólares Que Cuba Le debe a la Argentina Era para que lo hubieran cerrado Sin embargo La embajada de Cuba No se cerró Porque Dios le dijo Se cerrarán muchas Pero mientras tú me busques Esta permanecerá Abierta Qué importante Es que nosotros Podamos tener Revelation From God Podamos tener La revelación De Dios Venga del cielo En el momento Oportuno Venga la unción Precisa Para testimonio Para convicción ¿Sabe cómo quedaba El embajador Cuando al otro día Vio que ya estaba cumplido Lo que Dios Le había Dicho El evangelio No es religión El evangelio No es venir aquí A adorar a un ídolo A una imagen A rezar allí Una oración De papagayo No, 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 no Cristianismo Es experiencia Con Dios Y oración Es conversar Con Dios Es buscar A Dios Y Dios Ha enviado Su Espíritu Santo Para que cada creyente Tenga Una dote La primicia Del Espíritu Santo En su vida Y cuando vaya A la presencia De Dios Sienta La presencia De Dios Y tenga Evidencia Del poder De Dios En su vida Alabado El Señor La vida cristiana Es una vida Hermosa La vida cristiana No es una vida Monótona No es una vida Apática No es una vida Fría Muchos dicen Yo no sé Para qué Este va a la iglesia Dos horas Tres horas Yo no sé Qué harán Porque ahí no hay bebida Ahí no hay esto Ahí no hay lo otro Yo no sé Ahí no hay música De un tocadisco Yo no sé Qué es lo que hacen Dos y tres horas allí Ven y ve Ven y ve Ven Para que te goce Para que reciba Al santo De los santos Para que puedas Para que puedas Tener La experiencia El gozo Del Señor En tu corazón Para que veas Que hay algo más Que esta vida Es la vida Que da Jesús Es el agua viva Que fluye Por el interior De aquellos Que le buscan Y salimos de aquí Refrigerados No por el aire Condicionado Yo estoy medio Congelado aquí Pero bueno Salimos de aquí Refrigerados Con la presencia Del Espíritu De Dios Aleluya 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 Oh que lindo Es el Señor Y este poder Que Dios Nos ha dado Este poder Es para que nosotros Evangelizamos Para que vayamos Le prediquemos A las vidas Hay creyentes Que se cree Que la vida cristiana Es venir a la iglesia No a la iglesia Venimos a tener Comunión los hermanos A recibir la palabra A llenar el buche Para salir A las calles A hablarle Al perdido Tanta gente Necesitada Que viene a nuestro lado Cada día Y no perdemos Un minuto Para hablarle De Cristo Para contarle La bella historia Del niño De Belén Del Salvador Del mundo Si quieren venir A cantar aquí arriba Pero no van a predicar Quieren tocar Instrumentos Pero no van a predicar Quieren predicar Aquí arriba Pero no en las calles Mire yo Admiro A la hermanita Julita La chilena Y a Gladys Su hermana Que cogen los paquetes De tratado ahí Y yo los he visto En Publish En Wormat Por ahí Repartiendo tratado El par de hermanitas Esa Mire Repartiendo tratado Cuantos miles Se han salvado Por un tratado Que le han dado A lo mejor Usted no sirve Para predicar Aquí Pero sirve Para predicarle Una vida De tú a tú Y darle un tratado Invitarlo a la iglesia Y traerlo Gloria al Señor Dios le puede dar A usted dones De sanidad Para orar Por el enfermo Y que se sane Don de milagro Cuando Dios Da esa capacidad Poderosa Mis queridos hermanos Que vienen Con el paquete Del bautismo Del Espíritu Santo El bautismo Del Espíritu Santo No es más Que la puerta Para entrar Al mundo Del Espíritu Primero recibir El bautismo Después vienen Los dones Yo recuerdo Un hermano Medio loco Que había allá En la iglesia De Camagüey Y ese hermano Era carpintero Y en la sierra Se llevó un dedo Cuando viene Con el dedo Entorchado Todo en el paradrapo Había perdido Las palanjes Completas Se le había ido Y me dijo Cuando llegué Al hospital El médico Dijo Y no trajo el dedo No, no El dedo Se quedó en la casa Bueno Pues le suturaron Ahí Pero sabe Lo que me dijo El hermano Pero yo le dije Al señor Que quería Que me pusiera El dedo Yo dentro de mí Oye El tipo Tiene fe Le pidió A Dios Que le pusiera El dedo Que le faltaba Yo sé Que Dios Me lo va a poner Y cuando Le quitaron La gasa Con todo Tenía el dedo Con uña y todo Y no estaban Pintadas las uñas Porque era un hombre Si hubiera sido Una mujer Dios se lo hubiera Pintado Tenía el dedo Y él testificaba Enseñando su dedo Y Dios Se lo puso Tú no le cortas El rabo A la lagartija Y le sale otra vez Tú lo ves natural Le cortaste el rabo A la lagartija Y le sale el rabo Otra vez ¿Y por qué Dios No te puede Le cortaste un dedo Que te salga Un brazo Que te salga La lengua No, la lengua No, la lengua Si te la cortaron Es mejor que sí Hermanos Que tienen el poder Ese hermano Recibió don de milagro Él cree Don de fe Hubo otro En la congregación Un miércoles Le llamábamos El super culto A los miércoles Culto de milagro Cuando el hombre Se para Y me dice Pastor Quiero que ore por mí Si hermano ¿Por qué? Dice porque Hace cinco años Yo me caí de un árbol Y me fracturé Casi todos los huesos Del cuerpo Estuve un año Ingresado en el hospital Sin poder moverme Al año Salí en silla De ruedas Después A los muchos meses Empecé a andar Con muletas Fue cuando vine Aquí a la iglesia Que lloré por él Y Dios Le hizo soltar Las muletas Y salió caminando Pero Había recibido Fracturas En el pie En la articulación Del tobillo Y dice que Él manejaba La bicicleta Con el pie recto No podía flexionar El pie Dice Pero una noche Aquí cuando usted oró Salí Con el pie Perfectamente Funcionando Y bueno Y hermano ¿Y cuál es el problema? Dice No Que he cumplido Cinco años Porque a mí me llenaron Todas las piernas De varillas De pasadores De tornillos Y las caderas Y ahora me citó Y ahora me citó El ortopédico Para sacarme Todas esas varillas Y todos esos tornillos Porque a los cinco años Los sacan ¿Está bien mi hermano? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vaya No, no Yo quiero que Dios Sea el que me saque Todas las varillas Y todos los tornillos Yo no quiero operarme Levanté la mano Desde el pulpo Y te estaba así En la congregación Levanté la mano Y sabe la oración ¿Cuál fue? Señor Mira este loco Que es un loco En la fe Y cree Y te está pidiendo Que tú le saques Todas las varillas Los tornillos Y todo lo que le pusieron Los metales Porque él no quiere operarse Bendíselo ¿Está bien? Seguí orando Por otras peticiones Cuando voy a orar Por otras peticiones El hombre se pone de pie otra vez Y le dije Ya oré por ti ¿Ahora qué quieres? Quiero testificar ¿Testificar? ¿Y qué cosa vas a testificar? Que cuando usted estaba orando Yo sentía pinzas Que me alaban Y me alaban los tendones Y me sacaban cosas Y me alaban los pies Y yo sé Que Dios me sacó todo Y mañana voy Para el cirujano Para que me hagan placa Al otro día Se fue Para el hospital Y le dijo Al doctor Le dijo Doctor usted me citó Aquí estoy Dice Sí vamos a hacerle rayos X Para ver cómo están Los metales Que le pusimos Y dónde tengo que operar Lo llevó para la sala De roingenográfica Le hizo Toma allí Placas Y le dijo Mire vaya Y siéntese allá En la oficina Que yo voy a revelar Las placas Y cuando yo las revele Yo voy para allá El hermano se sentó Parecía que él era el médico Allí en el buró Del doctor Allí sentadito Esperando Dice que al poco rato Como media hora más tarde Viene el doctor Sudando Pálido Y él le dice ¿Qué se siente doctor? Lo veo mal Ahora él era El doctor Y el doctor Era el paciente ¿Qué? ¿Qué le sucede doctor? Que lo veo pálido Sudoroso Me dice No sé No sé No sé qué ha pasado Pero mire Revelé las placas Y no aparece ningún metal Ningún tornillo No aparece nada No sé qué ha sucedido Aquí está la placa anteriores Con todo Y esta No hay nada Y entonces El paciente doctor Le dijo Yo le voy a explicar Lo que pasó Ayer yo fui a la iglesia Para que el pastor orara Porque yo no quería operarme Y yo tenía la fe Que Dios me iba a sacar Todas las varillas Eso es lo que ha sucedido Ahora andaba el loco Con las placas Enseñándose Enseñándose a todo el mundo Y predicando Que Jesús Le había sacado Las varillas Cuando dicen Que lindo es el Señor ¿Cree usted que hace falta el poder? Hace falta el poder Para poder predicar Un evangelio vivo Un evangelio de señales Que no sea solamente palabra Porque las señales Dijo Jesús Acompañarían a las palabras Y predicar el evangelio Le dijo Jesús A toda criatura Y dice En Marcos 16, 19 Y ellos saliendo Predicaron En todas partes Acompañándole al Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que les seguían La palabra Tiene que tener señales Y esas señales Las da el Espíritu Santo Por eso Tú necesitas Al Espíritu Santo Tú necesitas El poder de Dios Arribales Yo necesito A Jesucristo Le necesito En mi ser Al hablar Al andar Al dormir Y al despertar Yo necesito En mi ser Tú necesitas A Jesucristo Le necesitas En tu ser Al hablar Al andar Al dormir Y al despertar Le necesitas En tu ser Necesitamos A Jesucristo Le necesitamos En nuestro ser Al hablar Al andar Al dormir Y al despertar Le necesitamos En nuestro ser El siguiente programa Fue una presentación De la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano Bajo la dirección Del pastor Orson Villa Contemplos en El West de Hialeah Y también En Palm Avenue En el Southwest De Miami Y en West Palm Beach Y en Barcelona Y Madrid O A Jesucristo